¿Qué es esto? Algo terrible. Un estudiante fue asesinado por un hombre. Oye, esa es terrible. Yo sé. Necesitamos tener ciudad. ¿Qué? Hola. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué es esto? ¿Dónde está el? ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 esto es terrible fue asesinado por una espada gigante porque alguien usara una espada quien sabe mataste a tu hermano? no, estaba cortando el césped mira este que? que? he encontrado una pista las huelas dactilares estan en la espada las huelas dactilares presentan a Adam donde vive? no vive muy lejos vamos estas arrasado por el asesinado de Anthony que quieres decir? no he salido de mi casa por tres dias tenemos tu huelas dactilares ohhhh oh my god tenemos tu huelas dactilares estas arrasado por el asesinado de Anthony que quieres decir? no he salido de mi casa por tres dias tenemos tu huelas dactilares en la espada que mato a Anthony le di la espada a Liam como regalo ah, veo Liam, mataste a Anthony con esta espada? no, no tengo ninguna espada no le di esta espada a Reed ah hola Liam te dio esta espada mataste a Anthony? estaba bailando con mi perro esta espada hace mucho tiempo me gusto Anthony por que lo mataría? veo por que Liam le daría a alguien algo que le fue regalado a él? eso no tiene sentido el asesinado es Leon no soy yo te cogimos ahaha soy yo unrudo unrudo ¡Gracias!